Bueno, primero que nada, buenas tardes Barinas, amigos, yo soy el señor Joel. Estamos aquí en la escuela Belén San Juan. Aquí ya van a empezar las clases y como ustedes pueden ver, esto aquí está muy bien montado. Le agradecemos a los gobiernos competentes de aquí del estado Barinas que por favor manden a limpiar esta escuela que aquí se beneficia a la comunidad y los niños. El gobierno competente, por favor, le pidimos que se aboquen a esta problemática que tenemos aquí en Belén San Juan y aquí la calle principal de Belén San Juan, por donde pasan, que vienen los niños día a día, aquí donde reciben una educación, está deteriorable, intransitable. Quisiéramos que por favor nos ayudaran con una máquina, un patrón, los que estén en esa área de maquinaria. Creo que este, en Travial, le agradecemos que por favor se aboque y nos ayude aquí en la comunidad, ya que estas calles están intransitables. Una máquina, un patrón necesitamos, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.